Muy buenas tardes compañeros y televidentes del canal comunitario de Azucap TV San Jorge. Soy Eduardo Urquijo y me encuentro desde el municipio de la playa de Belén, donde hoy la Asociación de Juntas se reunió con la Administración Municipal para tratar un tema importante y es la crisis económica y alimentaria que se vive en la zona rural de este municipio. Esta situación ha venido aquejando a la comunidad campesina que día a día se esmeran por conseguir el sustento diario a través de sus cultivos de maíz. Es así como han solicitado ayuda por parte de las entidades competentes. Realmente hay que llevar a pasos, estamos en el primer paso, digamos, el segundo paso que es ante la Administración Municipal, hacerle el llamado de que nos ayude, de que gestionemos, gestionemos, de que se trabaje para ver qué proyectos, qué posibilidades, qué ayuda se puede gestionar ante el municipio, ante esta crisis que estamos pasando en el municipio, porque no queremos llegar a un extremo de movilizarnos por la sequía. La idea es pedirle a la gobierno nacional, nos ayude, departamental, nos ayuden a ver cómo le damos solución a esas familias. Ellos cadecen del agua importante, ahora no hace mucho, estos días atrás, los niños que vienen para el colegio, les ha tocado irse a bañar por ahí más arriba de los vecinos. Nosotros como Administración Municipal haremos acompañamiento a estas personas, a estos campesinos que tanto necesitan del apoyo del gobierno nacional y buscaremos las mesas de diálogo junto con el departamento de Norte de Santander. Once familias pertenecientes a una de las veredas del municipio de la playa de Belén podrían desplazarse si no se da solución a esta crisis. Se espera que a través de mesas de diálogo se puedan obtener excelentes resultados. Bueno, la Asociación de Juntas de la Zona Rural del municipio de la playa de Belén pues ha dado un plazo de 30 días pues para buscarle soluciones a esta difícil problemática y de no darse esas soluciones pues se verían obligados a irse a un paro. Desde el municipio de la playa de Belén para el canal comunitario Azucat TV San Jorge, Eduardo Urquijo continúen ustedes con más información. ¡Gracias!